Si te gusta, si lo quieres, a mi lado, por siempre Yo sé que si algo quieres tienes que salir Que luchar por cosas para recibir De verdad yo sé que siempre es así Porque la vida te gira donde debes ir Y salgo a buscarte, sé dónde encontrarte Te voy a enseñar mi mundo Y te mando las señales para que te fijes Ven, 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 si te gusto, si lo quieres, a mi lado, por siempre Si me dices no, no digas no, por favor, por favor, solo ven, por siempre Ven, 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 ven Todo lo que es no es siempre lo que ves Y solo tú lo tienes que entender Y si me escoges tú ya no hay vuelta atrás A mi lado estás y aquí te quedarás Y corro a tu lado, siento tu contacto Y en todas las consecuencias Bailamos más pegados, solo nuestros cuerpos Ven, 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 si te gusto, si lo quieres, a mi lado, por siempre Ven, ven, si me dices no, no digas no, por favor, por favor, solo ven, por siempre Ven, 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 si te gusto, si lo quieres, a mi lado, por siempre Ven, ven, si me dices no, no digas no, por favor, por favor, solo ven, por siempre Y salgo a buscarte Yo sé dónde encontrarte No me importa qué es lo que pasó A tu lado me siento mejor Solo quiero conquistar tu amor Si te gusto, si lo quieres, a mi lado, por siempre Si me dices no, no digas no, por favor, por favor, solo ven, por siempre Ven, ven, si te gusto, si lo quieres, a mi lado, por siempre Si me dices no, no digas no, por favor, por favor, solo ven, por siempre Si te gusto, si lo quieres, a mi lado, por siempre Si me dices no, no digas no, por favor, por favor, solo ven por siempre ¡Let's go! No hay que controlar, no hay que comportarse, tú sigue con el rock Tu mente escapa, millas y más, millas más, porque estás libre verás ¡Let's go! Lo tienes que hacer pronto ¡Let's go! A todo pulmón ¡Let's go! Si hay que llegar alto ¡Let's go! No hay que esperar Nunca ser débil, no renunciar Sal con más fuerza que te puede pasar ¡Let's go! Tienes la libertad El mundo está en tus manos Hasta no poder más ¡Let's go! La noche es libertad Tienes que irte de par Y no poder más ¡Let's go! Segundo no hay que ser Segundo no hay que ser No quiero caminar Queriendo demostrar Queriendo demostrar Queriendo demostrar Y darme cuenta que no he vivido nada más Y es tarde ya regresar Y es tarde ya regresar Y es tarde ya regresar Nunca ser débil ¡Let's go! ¡Let's go! ¿Qué te puede pasar? ¡Let's go! ¡Let's go! No debes denunciar ¡Let's go! Si tú quieres ir lejos Si tu cuerpo es joven Si te sientes entero Si tú eres más ágil Si tú quieres gritarlo Si tú quieres decir algo Si tú quieres oír Nunca ser débil No renunciar Tienes que probar lo que te puede pasar ¡Let's go! Tienes la libertad El mundo está en tus manos Hasta no poder más ¡Let's go! La noche es libertad Tienes que irte de paz Y no poder más ¡Let's go! Es hora de empezar ¡Let's go! ¿Qué te puede pasar? ¡Let's go! No debes denunciar ¡Let's go! Sé original ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! No puedo entender Como te extraño No sé qué pasó Y me duele no saber Cómo explicar Cómo decirte Que me equivoqué Perdido me sentí Respiro Respiro Tampoco Porque tú no estás No perderé la fe en ti Ven escúchame Te quiero alcanzar Algo está mal Solo quiero pedir perdón No perderé el amor No perderé el amor Por ti Ven y sálvame Y encontrar Valor Hay tanto en mí Puedo yo Puedo yo darte Todo mi calor Toda mi ilusión Quisiera encontrar La forma La forma de verte La distancia que hoy Me romperá en dos No perderé el amor No perderé la fe en ti Ven escúchame Te quiero alcanzar Te quiero alcanzar Algo está mal Solo quiero pedir perdón No perderé el amor por ti Ven y sálvame Y encontrar Y encontrar Valor Y toda esta ternura Me lleva a ti Algo me lleva a ti Y quiero que sepas Te necesito Te necesito Yo te respiro Solo te cuido Solo te cuido Solo me represas Solo me represas No perderé la fe en ti Ven escúchame Ven escúchame Te quiero alcanzar Algo está mal Solo quiero pedir perdón No perderé el amor por ti, ven y sálvame, y encontrar valor, y encontrar tu amor. El dolor que causé, no poder volver el tiempo atrás, Puedo ver cuál fue mi error, y espero otra oportunidad, y poder volver, y a tu lado regresar. ¿Qué nos pasó? Éramos tú y yo, todo nuestro amor, no se pierda así, que sin ti a mi lado, no puedo vivir. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Tú me amabas sin temor, yo fui ciego y se me escapó, si me das un chance más, haré todo por recuperar. Te pido perdón, y se sane nuestro amor. ¿Qué nos pasó? Éramos tú y yo, todo nuestro amor, no se pierda así, que sin ti a mi lado, no puedo vivir. ¿Qué nos pasó? Dime dónde quedó, dime cuándo terminó, ¿qué nos pasó? Me arrepiento porque te hice llorar, hoy te pido perdón, por hacerte mal, tú regresa, tú regresa a mí. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Que sin ti a mi lado, no puedo vivir. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Éramos tú y yo, todo nuestro amor No se pierda así, que sin ti a mi lado No puedo vivir, que nos pasó Que nos pasó Cómo ocultar, cómo no mirar Nadie lucha para mejorar La desconexión, tanta frustración Y este juego yo no jugaré Dime tú para decidir que te mueve a ti Hey, es tiempo de triunfar Nada te detendrá Es tiempo de vivir con fuerza Hey, haz tu mundo vibrar Es ser más natural No hay que esperar que va a ser así No hay que comparar No hay que lastimar Un ser real es tu oportunidad Y poder amar, nunca renunciar Y encontrar gente de libertad Dime tú para decidir que te mueve a ti Hey, es tiempo de triunfar Nada te detendrá Es tiempo de vivir con fuerza Hey, haz tu mundo vibrar Es ser más natural No hay que esperar que va a ser así Más y más va a ser así Más y más yo he de seguir No dejar de ser positivo Despertar para descubrir Que el amor está siempre aquí No dejar de ser positivo Hey, es tiempo de triunfar Nada te detendrá Es tiempo de vivir con fuerza Hey, haz tu mundo vibrar Y ser más natural No hay que esperar que va a ser así Hey, es tiempo de triunfar Nada te detendrá Es tiempo de vivir con fuerza Hey, haz tu mundo vibrar De ser más natural No hay que esperar No hay que esperar que va a ser así No hay que esperar restaurar No hay que esperar No hay que esperar Yo mi amor No hay que Deutsche No hay que esperar No hay que esperar No hay que esperar Ahora sé que nuestro amor no lo aceptan como es Dime que tú te atreverás y que conmigo escaparás Toma tus cosas, solo falta dar un paso más Y todo sucede, nuestro amor sobrevivirá Corre, de los que no están de acuerdo, corre, yo te protejo Corre, nuestro amor merece el mismo, corre, 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 corre Si tus papás no saben que somos tan mágicos Tú y yo que cuando estás junto a mí las estrellas brillan más Toma tus cosas, solo falta dar un paso más Y todo sucede, nuestro amor sobrevivirá Corre, de los que no están de acuerdo, corre, yo te protejo Corre, nuestro amor merece el mismo, corre, 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 corre Corre, de los que no están de acuerdo, corre, yo te protejo Corre, nuestro amor merece el mismo, corre, 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 corre No lo puedo entender, porque no quieren aceptar Algo en mí se romper, corramos, escapar por mí Corre, nuestro amor merece el mismo, corre, 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 corre Corre, nuestro amor merece el mismo, corre, 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 corre Corre, de los que no están de acuerdo, corre, yo te protejo Corre, nuestro amor merece el mismo, corre, 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 corre Corre, de los que no están de acuerdo, corre, yo te protejo Corre, nuestro amor merece el beso, corre, 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 corre Hoy vengo a decirte de una vez, te encuentro tan metida en mi piel Te sueño y yo no soy más que una sombra en ti Despierto y solo quiero retener Caricias que tú has dejado en mí Tú logras que el placer despierte en mí Solo en mí Solo en mí tú perteneces Amanecer, tu olor está en mi piel ¿Cómo saber si te volveré a ver? Amanecer, vendrás un día más Yo te veré Amanecer Yo dudo Tú te quieras apartar Tal vez es Que te da miedo entregar Entiende Que el destino nos juntó Completos A tu lado yo soy mejor Tu espíritu me llena de calor Y entender por qué no sucedió Siento yo La fortuna de tenerte Amanecer El olor está en mi piel ¿Cómo saber si te volveré a ver? ¿Cómo saber si te volveré a ver? Amanecer Amanecer Vendrás un día más Yo te veré Amanecer El olor está en mi piel ¿Cómo saber si te volveré a ver? Amanecer 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 Vendrás un día más Yo te veré Amanecer 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 ¿Cómo saber si te volveré a ver? ¿Cómo saber si te volveré a ver? Amanecer Amanecer Vendrás un día más Yo te veré Amanecer 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 Quisieras volver a empezar Quisieras a mi lado tú no estar Yo siento que hiciste mal para perdonar Yo lo tengo que pensar Quisieras solo retomar Quisieras simplemente regresar No olvido lo que sucedió Tanto me dolió que no hay nada más que hablar Eras tan especial en mí Y vivíamos con intensidad Estar juntos tú y yo era tan diferente Y por más que tú estés aquí Y por más que quiera entender Fue tu más grande error El marcharte con otro Hoy no hay vuelta atrás No hay más que pensar Vete ya y no pienso cambiar Quisieras volver a empezar Quisieras a mi lado tú no estar Yo siento que hiciste mal para perdonar Yo lo tengo que pensar Quisieras solo retomar Quisieras simplemente regresar No olvido lo que sucedió Tanto me dolió que no hay nada más que hablar Y de pronto todo se nubló Pero yo te olvidaré Lo sé Y podré encontrar Quien me quiera otra vez Y me gusta que estés Aquí Y así te pueda yo Decir Que me hiciste tan mal Que me da pena verte Hoy No hay vuelta atrás No hay más que pensar Vete ya Y no pienso cambiar Quisieras volver a empezar Quisieras a mi lado tú no estar Yo siento que hiciste mal para perdonar Yo lo tengo que pensar Quisieras solo retomar Quisieras simplemente regresar No olvido lo que sucedió Tanto me dolió Que no hay nada más que hablar Déjame No hay más que hablar Tú verás Que algo bueno se te va Fíjate No me importas más Vete ya Lo que quiero es terminar Quisieras volver a empezar Quisieras a mi lado tú no estar Yo siento que hiciste mal para perdonar Yo lo tengo que pensar Quisieras solo retomar Quisieras simplemente regresar No olvido lo que sucedió Tanto me dolió Que no hay nada más que hablar Quisieras volver a empezar Quisieras a mi lado tú no estar Yo siento que hiciste mal para perdonar Yo lo tengo que pensar Quisieras solo retomar Quisieras simplemente regresar No olvido lo que sucedió Tanto me dolió Que no hay nada más que hablar Párate Escúchame Déjame pensar Cómo comenzar En mi interior Sucederá Puedo decidirme Puedo decidirme Tengo que decirte Que a mi lado estarás Estás siempre en mi mente Siempre tan presente Sé que tú me sentirás Por ti lucharé Por ti lucharé Estaré siempre en ti Y te miraré Como un ángel que te cuida Te haré sentir también Yo sé que tú Estás tan dentro de mi ser Sueño en ti Más y más Al despertar No estás jamás En mi interior Sucederá Tantas emociones Tantas ilusiones De cabeza todo está Es tan loco Es tan loco el sentimiento Espero el momento Que a tu lado pueda estar Por ti lucharé Estaré siempre en ti Y te miraré Como un ángel que te cuida Te haré sentir también Yo sé que tú Estás tan dentro de mi ser Por ti lucharé Por ti lucharé Estaré siempre en ti Tú verás que sí Eres tú lo que yo quiero El destino es así No te vayas Porque lo nuestro va a ser Yeah, yeah Yo puedo prometer Lo nuestro va a durar Cuando decido algo Nada me detendrá Nada me detendrá Por ti lucharé Estaré siempre en ti Y te miraré Como un ángel que te cuida Te haré sentir también Yo sé que tú Estás tan dentro de mi ser Por ti lucharé Estaré siempre en ti Tú verás que sí Eres tú lo que yo quiero El destino es así No te vayas Porque lo nuestro va a ser No te vayas No te vayas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Voy en una nueva dirección Y saldré porque sé que hay un nuevo sol Tomaré lo mejor que la vida me ofrece hoy He pasado trabajando sin parar, sin descansar Y hoy quiero algo nuevo que me deje descansar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Que me tiene que descansar Voy, donde mis ojos vean más Pues hoy, el momento de cambiar Miraré, lo más alto que yo pueda ver Y saber, que la vida nos ofrece mucho más He pasado, trabajando, sin parar, sin descansar Y hoy quiero, algo nuevo, que me deje descansar Me libero, me siento nuevo Me libero, como en un sueño, que no hay final He pasado, trabajando, sin parar, sin descansar Y hoy quiero, algo nuevo, que me deje descansar He pasado, trabajando, sin parar, sin descansar Y hoy quiero, algo nuevo, que me deje descansar Oh 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 Que me deje descansar Hoy Yo sé que es rebelde de verdad Y yo sé el riesgo que voy a tomar La veo bailar y su cuerpo en sí Me enloquece si está junto a mí Ella está tan bien que voy a explotar Ella dice que conmigo se quiere quedar Ella es un bombón, no diré que no Porque es algo que no puedo resistir Lo siento en mí Yo sé que el corazón me romperá Y yo sé que ella solo jugará Este es el momento que quiero vivir Porque es algo que no puedo dejar Ella está tan bien que voy a explotar Ella dice que conmigo se quiere quedar Ella es un bombón, no diré que no Porque es algo que no puedo resistir Lo siento en mí Yo sé que es una fantasía más Pero es algo que debo intentar Sé también que al final ella escapará Si la ves tú sabrás el porqué Este es el momento que quiero vivir Porque es algo que no puedo dejar Lo siento en mí Ella está tan bien que voy a explotar Ella dice que conmigo se quiere quedar Ella es un bombón, no diré que no Porque es algo que no puedo resistir Resistir Ella está tan bien que voy a explotar Ella dice que conmigo se quiere quedar Ella es un bombón, no diré que no Porque es algo que no puedo resistir Porque es algo que no puedo resistir Ella está tan bien que voy a explotar Ella dice que conmigo se quiere quedar Ella dice que conmigo se quiere quedar Ella dice que conmigo se quiere quedar Lo siento en mí Gracias por ver el video